Saludó el proyecto de ley presentado por el congresista Luis Yica, que pretende que los licenciados del ejército sean los convocados para conformar el contingente de seguridad ciudadana de las municipalidades. Estamos de acuerdo que los licenciados apoyen en la parte operativa de serenazgo, porque como ves nosotros tenemos mucha capacidad, hemos sido preparados para este tipo de situaciones. Ahora, no es porque discriminemos, el serenazgo está prácticamente incluido por los civiles. El representante de esta asociación en la libertad sostuvo además que la medida no sería discriminatoria. No obstante, recordó que a diferencia de los civiles, cuentan con una oportuna instrucción y la experiencia para prevenir un acto delictivo. Sí ha habido también enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero no solamente, también hemos tenido patrullajes, hemos tenido hostigamientos y riesgo de nuestra vida. En esos tiempos nosotros teníamos 17, 18 años, éramos jóvenes, inesperentados, pero gracias a la experiencia que nos dio las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional, nos enfrentamos con el terrorismo, que era un enemigo oculto, que no sabíamos de dónde salía, ni por dónde estaba, ni quién era. En ese sentido, se mostró de acuerdo con la propuesta del alcalde Daniel Marcelo, que los militares resguarden y patrullen las calles. Como prevención, sí, solamente como prevención, porque a nosotros nuestra preparación, como tiene mucha razón, la preparación de nosotros es para la guerra externa, para la guerra externa y desastre, ya cuando somos licenciados, desastres naturales, pero como para combatir la delincuencia no tenemos la capacidad suficiente, salvo que venga una preparación especial para ese entonces, pero como apoyo, sí se puede. Celso II Vargas encabezó esta movilización junto a este grupo de licenciados del Ejército para exigir al gobierno central la aprobación de la Ley 1169, que les permitirá obtener beneficios económicos por ser excombatientes.